gradualidad la privatización y la falta de empleo ellos no la pueden colocar de una vez ellos lo van haciendo poco a poco es como la rana y el agua caliente si usted le echa la rana el agua caliente ella sale volando pero si la va echando poco a poco si le echa poco a poco el agua caliente la rana llega a acostumbrarse tanto de calor y no de hervida así son ellos ellos van haciendo las cosas poco a poco